¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Acuerpémonos con Equidad, una serie en la que reflexionamos de la mano de directoras, productores, guionistas y especialistas en el mundo del cine y el audiovisual, cómo nos estamos pensando y cómo nos estamos mirando en el cine, sobre todo en estos tiempos que lleva a pensar sobre las violencias contra las mujeres, detenerlas, también hablar y promover la diversidad sexogenérica. Hoy un programa muy interesante porque nos preguntamos ¿es posible construir trabajos respetuosos, libres de violencias sin pensar en las nuevas masculinidades? Pues hoy me acompañan Nico Nogués y el querido Roberto Fiesco. Así es que no se bañen. Pues ya aquí listísimas, muy contenta de estar con dos señorones. Mi querido Roberto Fiesco, bienvenido. De verdad me da muchísimo gusto saludarte nuevamente con mucho cariño, mucha admiración. Bueno, te contaba hace un instante que eres tan importante que tu CB no aparece ni siquiera en Wikipedia. Bueno, eso no habla tan bien de mí, creo que debería subirlo. No, 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 pero bueno, pues eres productor, director, guionista y eres pionero de alguna manera con esta productora que hoy pues llevas junto con Julián Hernández, Mil Nubes Cine. Pioneros en un cine que hace 12 años, 13, era impensable, ¿no? Que hablaban de la masculinidad desde otro lugar. Así es que pues ya vamos a conversar sobre ello. Bienvenido. Muchísimas gracias. No, al contrario. Y Nico Nogués, bueno, pues tú tienes un extraordinario currículum, interesante porque eres empresario, eres activista y también estás al frente de este Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antiegemónicas, que no me vas a decir cómo lo trabajan desde ahí. Tienes un libro, también, Jaquea tu Macho, ¿no? Y tienes un interesantísimo documento que hiciste junto con la Fundación Freddy Ebert sobre construcción de masculinidades positivas. Muchas gracias. Bienvenido. Un placer estar aquí junto a ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué les parece, para ponernos de acuerdo, a ver qué entendemos por masculinidades en este tiempo? ¿Qué entiendes tú, mi querido Roberto? Pero de estas nuevas masculinidades o masculinidades positivas, como le llamo, o masculinidades en general. Pues, ¿tú cómo te defines? ¿Cómo definirías tu propia masculinidad hoy? A mí me parece que hoy estamos en un momento muy interesante de cuestionamiento y de revisión, ¿no? Que eso es lo que me parece, digamos, como más estimulante. Creo que a la luz del movimiento feminista y su efervescencia, digamos, y su presencia en la mesa de debates en tiempos muy recientes, creo que a todos nos ha hecho cuestionarnos de alguna manera la forma como nos percibimos, que es la palabra del momento, como hombres, ¿no? Y lo que significa, digamos, no solamente en términos sexogenéricos, ¿no? Sino en términos sociales, políticos, religiosos incluso, ¿no? Que me parece sumamente interesante. En el campo cultural, me parece que también ha sido toda una revolución. O sea, al final, nosotros pertenecemos a una comunidad que supuestamente, o digamos, uno tendría que estar como a la vanguardia de las ideas, digo, o un poco impulsando movimientos o acompañando, digamos, como la percepción también que las mayorías tienen en torno a lo que significa esto. Entonces, ser hombre hoy me parece que es algo que está muy a debate, digo, y hacer una definición, digamos, como de eso que sea simplista, me parecería algo muy reduccionista. O sea, creo que lo que es muy interesante es que hoy no estemos cuestionando justamente la manera como interactuamos con el otro, con la otra, con la alteridad en general, y que creo que eso convierte este momento en un momento súper interesante. Así es. Nico, ¿desde dónde tú te aproximas a la masculinidad? Pues me encanta cómo lo están aprovechando, cómo lo están como narrando, porque de entrada tú has preguntado por masculinidades en plural, ¿no? Y justo lo que comentaba Roberto también, este momento de cuestionamiento, este momento de relacionarnos desde la pluralidad, finalmente de una idea, la masculinidad, como se suele enunciar, es una idea. ¿Qué es ser hombre? Bueno, pues es una idea. Lo que pasa es que esa idea ha predominado tanto tiempo en, digamos, en la sociedad, no estoy hablando de décadas, estoy hablando de aproximadamente 7000 años, si nos vamos desde la transición del paleolítico al neolítico, ya lo podemos ver desde allí, que se ha ido quedando en una serie de conductas impositivas de control, de dominio, de quién somete y quién controla y quién domina y quién se impone. Y esa idea se ha ido imponiendo como la única forma inamovible, rígida e inflexible de perseguir el ser hombre. Y en esencia eso nos ha limitado muchas veces como hombres. Y ahora sí, desde hace muy pocas décadas, se empiezan a cuestionar ciertos sectores feministas y desde ahí esta amplitud de mirada de si hay o existe la posibilidad de plantearnos tantas ideas de masculinidades como hombres hay en el mundo. 4.000 millones de hombres, 4.000 millones de ideas de masculinidad, no solo una única idea que todos estamos persiguiendo. Entonces, desde ahí me parece sumamente trascendente el momento en el que estamos viviendo, culturalmente relevante y muy importante para empezar también a generar una perspectiva más amplia de ese concepto que hasta ahora nos ha limitado y que permita también vivir experiencias individuales y colectivas desde un punto de vista más nutritivo y más enriquecedor también. Claro, y me gusta porque también hablar de las mujeres en plural, los feminismos en plural, creo que eso nos lleva, como bien dicen ustedes, a una riqueza de pensamiento. Roberto, deseas un instante que tú, junto con Julián Hernández y a través de Mil Nubes de Cine, pues son pioneros en un cine que pues normalmente hace 12 años no narraba estas historias tan abiertamente de la masculinidad desde otro punto de vista, desde la diversidad, ¿no? ¿Ustedes tenían claro esto, lo que estaban haciendo hace poco más de una década? Pues en realidad es un poco más. Mil Nubes de Paz, El Canel, Amor Jamás Acabarás de Ser Amor, que es nuestro primer largometraje. Cumple este año 20 años de ser estrenado, ¿no? 20 años. 20 años, es decir, ya pasó un ratito. Y nosotros veníamos haciendo... Ya me hiciste sentir muy vieja. Pues, eh. Porque me acuerdo de esa gran película. No, nosotros estamos ya muy viejos, pero justo desde la escuela, en los años 90, nosotros nos cuestionábamos como estudiantes que lo que encontramos en el cine mexicano, por lo menos, no era un reflejo de lo que nosotros como jóvenes estábamos viviendo. No encontramos, digamos, como un espejo hacia un determinado tipo de realidades. Y eso nos llevó, de alguna manera, a comenzar a incidir en la representación, justamente, como de esta otra percepción de la sexualidad en ese momento, ¿no? Eran momentos muy complejos. Digo, hoy vivimos en una ciudad, pues, bastante más abierta. Digo, con una legislación distinta. Hace 20 años era muy complicado. Y eso, digamos, en la escuela misma, en la UNAM, ¿no? Digo, que es un espacio, digamos, como muy abierto y muy libertario en general, ¿no? Y también en el cine. A mí me sorprende muchísimo cómo, afortunadamente, en los últimos años las cosas han cambiado mucho para la representación de la diversidad sexual en el cine. Pero una de las cosas que a nosotros nos interesaba en ese momento era también subvertir como una serie de lugares, volviendo al tema de la masculinidad, tradicionalmente relacionadas con lo masculino, ¿no? El billar, la peluquería, albañiles, gente que vivía en la periferia, gente marginada, que estaba marginada no solamente por su orientación, sino estaba marginada también por una condición de clase, por una condición de raza, ¿no? Digo, que para mí siguen siendo temas importantísimos, tanto como el género, pues, ¿no? Tanto como la orientación, tanto como las identidades. Entonces, digo, sí creo que, afortunadamente, insisto, muchas cosas han cambiado. Y hoy ese cine, digamos, que ha dejado de ser como un cine de gueto o un cine de nicho o un cine de género, como le llamaban, que me parecía la peor de las definiciones, ¿no? Ajá. Y afortunadamente eso ya no es tan así, ¿no? Y hace 20 años cuando un director de cine decía, no vamos a apoyar películas de maricones, ¿no? Hoy, 20 años después, nadie permitiría que alguien dijera algo como eso, ¿no? Claro. Digo, me parece que sería muy fácil de denunciar porque hoy hay canales, finalmente, para denunciar a personas que tienen eso. Pero todavía no es tan sencillo. No, no estamos. El otro día escuchaba, bueno, leía a Julián Hernández con su nueva película. No es tan sencillo que una empresa quiera apoyar una película con un contenido tan explícito, tan provocador, tan rupturista. No es tan sencillo ahora. Pero existen más espacios, incluso de exhibición y de difusión de las películas, cosa que antes era francamente impensable, ¿no? Digo, y sí creo que, bueno, no nos considero pioneros, pero sí creo que lo que tratamos de hacer fue abordar la sexualidad de una manera no culposa, que era un poco lo que el cine mexicano anterior hacía, ¿no? respecto a personajes o burlesca, escarnecedora, ¿no? Respecto a este tipo de personajes, quizás tratamos de voltear la mirada como hacia otro lugar. Pero, por supuesto, que hay muchas otras miradas y muchas otras visiones. Y hoy, afortunadamente, digo, justamente los apoyos públicos, ¿no? Y algunos de los apoyos privados ya no están condicionados justamente por visiones de esa clase, ¿no? Y creo que podríamos cuestionarlas de manera muy frontal en un momento como hoy, hace 20 años, eso era impensable. Eso era impensable. Nico, en tu caso, primero, bueno, el instituto, pero empiezas con este libro, ¿no? Jaquea tu macho. ¿Cómo empiezas a construir? ¿Cómo vas tejiendo este discurso de nuevas masculinidades? Sí, en esencia, responde también como una inquietud personal de hace ya varios años, te diría también 20 años, que responde a una observación. Yo trabajé en la industria de la publicidad durante mucho tiempo. Y la industria de la publicidad es experta en contribuir a sostener narrativas que se basan en estereotipos. Siempre estamos como posicionando como comunicadores estereotipos que son inalcanzables, de nuevo, que siempre estás intentando perseguir como consumidor y a los que nunca vas a llegar. Porque si llegas ahí, pues ya se pierde la gracia de eso, ¿no? Entonces, un poco observar eso me creaba mucha frustración porque veía que las narrativas que parecían inofensivas en realidad sostenían conductas, comportamientos, hábitos, acciones y finalmente decantaban en estadísticas absolutamente nocivas para nosotros como sociedades. Y desde ahí empecé a usar el poder de la comunicación para intentar incidir en otras narrativas, otras historias que forjasen otro tipo de alternativas de conductas. Es ahí cuando se empieza esta observación y este trabajo de masculinidades, desde nuevo, desde el concepto, desde la idea, muy asociada a la creatividad, a la comunicación, a los estereotipos, a la publicidad, y cómo empezar a generar otras posibilidades también de poder interactuar, de construir narrativas distintas que nos lleven a relaciones distintas, que nos lleven a resultados distintos, que nos lleven a estadísticas distintas. Y así empezó todo hace unos 20 años en publicidad y luego de eso hay un quiebre muy grande donde decido ya poner ese talento también de empresas, de clientes, de equipos, justo enfocados ya en la reeducación. Ya no solo es vamos a usar la comunicación para cambiar estereotipos de género, vamos a usar el poder de la reeducación también para generar diseños de mejores hábitos. Y eso es lo que estamos trabajando en el instituto. Por una parte, comunicación, cambio de narrativas. Por la otra parte, cómo diseñamos mejores hábitos entre, en este caso, los tomadores de decisiones, porque todavía hoy en México y en Latinoamérica casi el 80% de los directivos somos varones. Hay una acumulación de poder histórico ahí brutal que no se acaba de transferir. Y no va a ocurrir eso hasta que no haya un cambio de mentalidad que responda también a un entendimiento más amplio del liderazgo no asociado al género, sino a cualidades personales que tienes o que puedes adquirir para dar respuesta a situaciones que tienes en la vida, ya sean laborales, situaciones contextuales del planeta, como justicia social, problemas medioambientales, etc. Pero no ocurre. Hay una acumulación de poderes en manos masculinas que responde a un estereotipo muy concreto donde liderar es igual a ser hombre. Y en eso justamente es en lo que estamos trabajando. Cambio de narrativas. Y me pregunto, en la industria cinematográfica, ¿qué está pasando ahí, Roberto? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Realmente hay un cambio de hábitos, de actitudes? Y digamos que toda esta explosión de los movimientos de Me Too que generaron transformaciones en el set, en las producciones, ¿tú lo estás viendo? Pues a nivel de producción, sí. Sí creo que hoy hay una presencia femenina mucho más abierta, lo cual me parece fantástico. Es casi un requisito hoy en una serie de plataforma extranjera que en los equipos de dirección exista por lo menos una mujer como directora, cosa que me parece interesantísima. Estas acciones afirmativas, ¿no? Exacto, totalmente. Mucha gente critica las cuotas. Las cuotas, digo, a mí me parece que estamos en un momento tan de transición que hay que pensar que las cuotas son importantes, ¿no? Y que eventualmente, a mí la palabra normal no me gusta, pero quizás se normalice de alguna manera o se reconfigure de alguna otra manera como los esquemas, ¿no? Muchos oficios, digamos, cinematográficos que estaban reservados tradicionalmente a los hombres, digo, son oficios donde nadie se cuestiona la presencia de una mujer en la dirección de fotografía, en el sonido, etcétera, pues, ¿no? Digo, sin duda, nos gusta mucho reducir también, nos gusta mucho decir, no, este, la primera mujer, el primer homosexual, la primera persona trans, etcétera, pues, ¿no? Y creo que, digo, el cine mexicano, afortunadamente, tiene una historia muy larga, muchos antecedentes. Sí, mujeres directoras también. Mujeres interesantísimas desde el cine silente mexicano como Mimi Derba hasta la actualidad, ¿no? Digo, sí, creo, las hermanas Elhars, o sea, en fin, hay como una larga historia. Pero sí hay oficios que tradicionalmente no estaban, digamos, no estaban conquistados o reservados para la presencia femenina. El más, quizás como el más señalado, eran las fotógrafas, ¿no? Digo, hoy hay una profusión de fotógrafas fantásticas, digo, y me parece que entre menos nos cuestionamos, justamente, como dice Nico, la idea de un liderazgo por género, ¿no? Digo, creo que estamos conformando un gremio mucho más igualitario, en realidad, ¿no? Digo, no, la última película que tuve la posibilidad de dirigir, llamé a una fotógrafa, Arianna Romero, fantástica, increíble colaboradora, increíble creativa. Digo, y jamás me cuestioné, es una mujer, es un... O sea, nada, pues, ¿no? ¿Por qué voy a trabajar con una mujer? Digo, me parece que, insisto, deberíamos hacer un gremio de vanguardia, ¿no? Y me parece que sí, como bien dices, hay acciones afirmativas que nos están llevando justamente a pensarlo, ¿no? Hay equipos de staffs femeninos, otro lugar reservado tradicionalmente como a los hombres. Y prácticamente todos los oficios, digo, no diría que hay una paridad, es decir, no hay el mismo número de hombres o de mujeres haciéndolo, ¿no? Digo, pero me parece que también la comunidad cinematográfica está dando espacio también a otras identidades, ¿no? Digo, hay cada vez más personas no binarias, hay cada vez más personas trans, o sea, digamos, como presentes en la industria, y eso también me parece que es enormemente positivo, ¿no? Y que lo interesante sería a lo mejor salir, ¿no?, de las temáticas de yo soy transgénero, voy a hablar de transgénero, soy mujer, tengo que hablar de feminismo. Eso está muy delicado, o sea, eso sí está muy delicado. Nos pasó hace poco hacer un par de películas sobre mujeres, protagonizadas por mujeres, y el mayor cuestionamiento vino de las mujeres, ¿no?, escritas por mujeres, con guionistas mujeres, diciendo, ¿por qué un hombre está dirigiendo la película? Y yo decía, wow, George Cukor, olvídadlo, o sea, estás cancelado, ¿no? Es decir, hay una tradición infinita de directores varones haciendo películas sobre mujeres, extraordinarias películas, y entonces es un cuestionamiento que ya no entendí. O sea, ahí sí, generacionalmente me sentí absolutamente rebasado. No coincido con la cultura de la cancelación en absoluto, no es algo en lo que, digo, me parece que es un gran error, la verdad, y me parece que es un gran error separarnos, o sea, no coincido con la violencia, digo, con nada que a partir de la violencia intente generar transformaciones. Transformaciones. No lo veo por ahí. Y es interesante, yo tampoco estoy de acuerdo, de hecho, hace algunas semanas tuvimos posibilidad de conversar con Alejandra Amarguez sobre el norte, sobre el vacío, que es un cuestionamiento a la masculinidad, hecho desde una mujer. Pero bueno, un tema muy interesante. Nico, este manual que has detallado, ¿dónde lo compartes? O sea, ¿alguna vez has trabajado con la industria cinematográfica? Fíjate que con la industria cinematográfica no, no, trabajamos con el sector privado, sí, con muchas empresas de diferentes sectores, pero todavía no con la industria cinematográfica. El manual, en esencia, digamos, en formato libro, se puede adquirir en cualquier librería, se llama Hequea tu Macho, y en formato empresa son diferentes dinámicas reeducativas a través de las cuales estamos precisamente entrenando a líderes varones para que entiendan un poco las limitantes de este corsé, de esta idea de masculinidad, o de hombre igual a líder y líder igual a jefe, jefe igual a someter, controlar, dominar, tener la última palabra, etcétera, abrir ese espectro y desde ahí posibilitar otras interacciones también. Entonces, te diría que es algo muy práctico y la gran resistencia que hay en torno a estos temas por parte de la población masculina, en mi experiencia es que hay un poco entendimiento de cómo el machismo como problemática también nos puede afectar a los varones. Entonces, cómo se asocia machismo a ya se están metiendo conmigo, directamente alzo barreras, pongo distancia, ya no se puede hacer un chiste porque todo es machismo, ya no se puede decir nada, hoy en día todo el problema es ser hombre, hoy en día, etcétera. Entonces, hay todo este malentendido social que no acaba de dimensionarse, hay una gran polarización donde no se entiende, al menos yo hablo desde la parte masculina muchas veces, que el machismo no es un problema asociado a un género, es un problema transversal a la sociedad, nos atraviesa, atraviesa nuestras vidas, vivimos en una cultura eminentemente machista, nos afecta de diferentes formas, cualquier persona puede accionar conductas machistas, mi identidad de género, mi orientación sexual, mi background cultural, mi ideología política o religiosa, no me quita lo machista y la gran pregunta es, no es si soy machista o no, sino tal vez qué tan machista soy, y es una pregunta muy incómoda y muy necesaria, que es necesario empezar también a, coincido que no me encanta la palabra normalizar, pero es necesario empezar como a habituarnos a hacernos esta pregunta, para desde ahí dejar de incomodarnos tanto, y dejar de sentirnos tan ofendidos y entrar a lo que realmente importa, que es otro tipo de conversaciones más profundas sobre estas posibilidades amplias de expresar nuestra identidad de otras múltiples formas. No, y es que además estamos cruzadas también mujeres por una idea de lo que es ser, lo que significa ser hombre. Tú, Roberto, has trabajado también con muchos productores grandes, pienso en lo último que hiciste, por ejemplo, con Ripstein, y yo me pregunto, grandes directores como él, pues tú les dices nueva masculinidad y va a decir, espérame tantito, ¿o no? ¿Cómo lo has vivido desde ahí? Ah, no sé, digo, sí creo que hay un gran desconocimiento de la terminología, no en alguien como Arturo, o sea, más bien lo pienso en gente mucho más joven, en donde confunden orientación con preferencia, trans con drags, en fin, o sea, digo, me han tocado como vivir como con muchas cosas que digo, bueno, eres una persona más joven que deberías como estar un poco más familiarizado con el lenguaje, porque claro, también hay un lenguaje muy profuso hoy en día, y si uno no lo maneja correctamente, corres el riesgo como de herir la susceptibilidad de alguna comunidad, y uno tiene que ir un poco contiento. Pienso en esto que decía Nico, justamente como ya no se puede hacer un chiste, hay una cosa de corrección política que a mí no me gusta en general, me parece que el arte... Incorseta las producciones. Sí, no se puede hacer con corrección política, pero sí se puede hacer con conciencia, con una conciencia, digamos, mucho más amplia de quiénes somos y de por qué somos de esa manera, y de cuestionar de alguna manera una serie de roles en las propias películas, digo, creo que eso es algo en lo que sí podemos incidir de alguna manera, en comportamientos inapropiados, digo, a todas luces ya eran inapropiados antes del Me Too, y de pronto, bueno, afortunadamente ya hay algo que puede visibilizarlo y hay canales de denuncias, etcétera. Es decir, sí creo que hay cosas que van cambiando progresivamente y eso me parece muy interesante. No creo que Ripstein se, digamos, se adscribiera, o pasalice a García Diego, su mujer, que es justo alguien que ha defendido muchísimo el no ser correctos políticamente y en lo mal que eso le hace al arte. O sea, pero sí creo que alguien que hizo una película tan devastadora y rompedora como El Lugar Sin Límites, la primera película que puso a un personaje travesti en pantalla como protagonista, pues es alguien que está un poco más allá de entenderlo. O sea, yo creo que él entendió la idea de estas nuevas masculinidades y cuestionó la masculinidad en 1977. Sin nombrarlo, quizá. Exacto, no se llamaba de esa manera, o sea, pero él ya estaba estallando la idea del machismo en este país y eso han hecho los grandes directores. A mí me pasa mucho que de pronto escucho debates de este tipo y dice, claro, porque lo que la gente ha reproducido son los estereotipos del machismo, del charro, de Jorge Negrete y Pedro Infante y los mujeriegos y borrachos y no sé qué. Y digo, me parece que es un análisis también muy simplista de... Y reduccionista, ¿no? De personajes que son... Digo, si uno piensa en Pedro Infante en la vida no vale nada, este personaje alcohólico con una profunda insatisfacción vital que es todo menos un macho, ¿no? Al contrario, es de una fragilidad como absoluta y lo que menos quiere hacer es daño a una mujer. O en la presencia de una María Félix, de quien siempre se enalteció su idea de machorra, de esta cosa masculinizada, quizás, porque era una mujer con una libertad sexual en las películas, o ni no en Sevilla, etcétera, me parece que es como decir... Como si nada de eso existiera, en realidad, ¿no? O sea, como si nos estamos yendo a ver a un personaje que está borracho en una cantina y que pretende a tres mujeres en una película de charros. Me parece que ese cine mexicano... Y esos estereotipos a los cuales se acusa el cine mexicano de haber construido, me parece que sí es algo visto de manera muy superficial. Me parece que hay que escarbar un poco más y hay que escarbar que este machismo en el cual tenemos introyectado y en el cual nos educamos viene de muchísimas otras raíces, ¿no? Así es. Y como tú dices, bueno, estamos aprendiendo... Exacto. ...juntas, de alguna manera, sobre toda esa terminología. Brevemente, Nico, para concluir. Esto que dice Roberto, ¿no? La corrección política y todo lo que implica repensar las masculinidades, ¿hasta dónde y cómo tratamos, digamos, de pensarlos sin ciertas limitaciones que hagan sentir mal también, ¿no? A la otra parte. Pues entendiendo en primer lugar también cómo esa problemática, lejos de ser como algo abstracto, nos atraviesa, como te comentaba antes, de manera directa, impacta de manera directa en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los varones que puedan ver esto. Pensar que un hombre no habla de sus emociones. Pensar que un hombre siempre tiene que resolver, que no puede dudar. Pensar que tu hombría se mide en función de tus conquistas sexuales de mujeres, porque si no, no eres lo suficientemente hombre dentro de esta cultura machista. Pensar que tu único rol es pagar cuentas o proveer. Seguir pensando, básicamente, que la forma de mostrar tu hombría es a través de excederte, transgredir límites, mostrarte fuerte, agresivo y entendiendo fuerza con agresividad. Pensar todo eso simplemente es una caricatura de lo que pudiésemos realmente experienciar, en este caso, como varones. Y es lo que realmente nos limita en muchos aspectos de nuestra vida. Estas son, digamos, características arquetípicas, o más bien, estereotípicas, de un dibujo que intentamos perseguir de manera ciega y que tiene consecuencias muy reales en nuestras vidas. Por ejemplo, no hablar de nuestras emociones en este país, unos 15 millones de hombres con depresión, cuando esto lo escalamos, y vemos en temas de salud pública más del 80% de los suicidios protagonizados por varones. Cuando vemos la calidad de las relaciones, 40% de los hogares sin una figura paterna, pocos lazos afectivos con los hijos. Si nos vamos a países del primer mundo, vamos a ver que los adultos mayores varones son los que están viviendo experiencias de abandono por ellos mismos, porque nunca se ocuparon de establecer vínculos fuertes con familiares, amigos, porque tampoco están acostumbrados a cuidarse, porque se sigue pensando que el cuidado es un territorio femenino, etcétera. Entonces, podemos verlo desde diferentes puntos de vista y lejos de ser un estereotipo inofensivo, son características que impactan de manera muy concreta en nuestras vidas. Emocional, física, 40% de las enfermedades que más impactan a la población impactan más a los varones que a las mujeres, es tres veces más posibilidades de caer en cualquier adicción, drogas, sexo, alcohol, porque no sabemos qué decir que no, porque si digo que no, soy un cobarde. En fin, parece una caricatura lo que estoy diciendo, pero tiene un impacto brutal en nuestras vidas. Cuanto antes diagnostiquemos eso de manera propia, antes tal vez entenderemos que no se están metiendo con nosotros, sino lo que realmente nos está ofendiendo es seguir pensando que esa es la única posibilidad de expresar nuestra masculinidad. De acuerdo, pues quiero agradecerles muy interesantes reflexiones, las suyas también fantásticas, las de ambos. Yo tenía miedo. ¿Por qué tenías miedo? Porque uno puede equivocarse en estas cosas, no lo sé. Y está bien, no está bien. Porque es justo un poco construir de otra manera, o empezar a pensar de otra manera. Me choca un poco ese término de repensar mi masculinidad y de construir mi machismo, esos términos que me parecen... El miedo a la incorrección. Sí, o sea, pero me parece que debatirlo es lo que justamente nos va a construir como mejores seres humanos a todos, ¿no? Yo creo que poder hablarlo, o sea, poder hablar de la fragilidad y poder hablar de las dudas es lo que creo que... Y de los miedos, ¿no? Y del miedo. Así es. Pues nuevamente, muchísimas gracias, mi querido Roberto Fiesco, Nico Nogués, muchísimas gracias y gracias a todos, todos por habernos acompañado. Los dejamos con el glosario y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces. Masculinidades positivas son las formas de entender el ser hombre desde una posición antisexista, antihomofóbica, antirracista y anticlasista. En definitiva, antiegemónicas, alejadas de la violencia, promotoras de una vivencia de la masculinidad propia, amplia, diversa, plural y abierta por parte de los varones. y abierta por parte y abierta por parte de los varones. y abierta por parte y abierta por parte y abierta por parte